vaya mi gente otra vez aquí en café qué es la que está bien 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 cuéntame yari qué vamos trabajando hoy bueno esta película pues la vimos y aquí estamos no puedo decir más nada quiero saber tu opinión de esta película pero espérate antes que todo ya sabía yo a estos momentos ya todos los que nos están escuchando si a usted le gusta el anime los mangas las películas la serie el gaming que más me falta todo lo que tenga que ver con la cultura popular usted está en el canal adecuado así que suscríbase dale like y en especial desde ahora lo repito lo repito en especial dale la campanita para que te lleguen las notificaciones no voy a dejar así para que te vea las notificaciones porque estamos haciendo live a la semana discúlpeme que estoy un poquito cansadita y se me lengua la traba a veces no me diríamos en puerto rico se me lengua la traba pues mi gente hoy vamos a estar hablando de una película de hbo max la de streaming service nuevo digo uno dice nuevo pero lleva tiempo ya de que como vemos en el background tres academy award winners que la que han ganado premios desde washington a mi malek y ya el leto the little things the little things es más bien un crimen un thriller sí un poquito como que drama pero es bien diferente si se puede decir de mi aspecto porque te deja pensando mucho durante toda la película sí digo el resumen o tú lo dices yo te ayudo ok tenemos a este personaje que no me acuerdo el nombre ahora que es el de de st. washington tengo que aprovechar el tanto que te me vaya de st. washington él es un policía en el countryside o sea como en un que sí por favor yo me voy a ir pero voy a volver no llores que si no llores ok resumen vamos a comenzar otra vez ya que que si no me dejó tenemos a este personaje que va a ser de st. washington es un policía en the countryside o sea como se dice como en un pueblo sí un pueblo y lo mandan a buscar una evidencia a los ángeles creo que es verdad subcorrecto sí entonces resulta que como que tuvo un poquito de resistencia pero cuando llega al lugar a buscar la evidencia pues no la tienen lista tiene que como con una aprobación o una firma de homicidio para buscar esa evidencia que pasa que de ahí conocemos que él trabajaba ahí y él era parte de homicidio qué pasa que nos vamos a integrar ahora a rami malek que se me olvida el nombre del detective este es el detective que es nuevo básicamente y es como vamos a decirlo así es el suplente de lo que era de st. washington exacto este él es el que ahora el que está resolviendo todos resolviendo todos los crímenes el que es verdad tiene todo el mando y toda la cosa que pasa que se está fijando mucho en de st. washington vamos a decirlo así por su actitud y los encontrarnos que tuvieron con el parking ya que conocía todo el mundo y hasta que supo su nombre y pues supo la la fama que él tenía vamos a decirlo así que él era el mejor detective en sus tiempos que tenía todos los récords positivos excepto qué pasa que él tuvo un caso que se encontró que habían asesinado a dos mujeres y le tenían unas bolsas en la cara las habían puesto en como sentadas a una roca y él parece que no pudo resolver este crimen vamos a decirlo por ahora así nada la película se va envolviendo vamos a decirlo así que tenemos al nuevo detective ya de st. washington que se van a unir para investigar este nuevo cuatro cuatro o dícon 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 se llama dícon ese uno es a mi madre creo que era que no me acuerdo jim 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 tienes razón jim que no me acuerdo era ya del dedo ay yo no sé ese era un hombre raro espero no es algo así gpolitik bueno ya me acuerdo Sparma no era él no me jaro Sparma 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 lo que کیos el punto es que ahora mismo llevan ya cuatro mujeres muertas de la casi de la misma forma que había ocurrido cuando dice Washington había encontrado peoremente su último caso de aquí sabemos que desde Washington no pudo resolver su caso, le dio un tri-by-pass en el corazón dime Albert Sparma le dio un tri-by-pass en el corazón, o sea, un ataque al corazón se divorció y al final y al cabo vamos a decir que perdió su empleo porque lo mandaron para... le dio eso, le dio eso, vamos a decirlo así exacto pues decide como que él mismo se mete al caso nuevo para ayudar a Jim vamos a decirlo de esta forma vemos que ¿cómo se llama? Deacon, ¿verdad? Joe, como se llame está obsesionado con el caso y empieza a buscar todo hasta que él se obsesiona con Sparman Sparman Sparma Sparma yo no lo dije ella no lo dijo Sparman Sparma Sparma después que no lo hagas un clip y lo pongas en el en el en el Facebook está open anyway tenemos a este caballero que lo hace Jared Leto este se asociena con él y como que tiene muchas similitudes con algunas cosas que están del caso anyway hace que Jim también se obsesione vamos a decirlo así y traten de hacer todo lo posible para que pueda este ¿cómo se dice? apresarlo ¿qué se dice en español? sí apresarlo llega el punto que están tan obsesionados que Jim se mota con ¿cómo se llama? Dick ah con Sparma Albert con Sparma quiero cometer el mismo error con Sparma el carro y él dice que sabe dónde está la nueva muchacha desaparecida se la lleva se la lleva bien lejos a una finca allí y le empieza a decir ah está ahí caba roto cabó como seis rotos sacando tíos y sacando tíos le jugó con la mente ese era el punto le jugó con la mente que no aguanto más y le metió un palazo que lo mató ahí entonces llegó que lo estaba persiguiendo Dick o yo como le quieran decir y entonces básicamente le dijo como que entiérralo vengo ya mismo él sacó toda la evidencia que se llevó todas las cosas básicamente dejó como si Jared Leto se hubiera ido y entonces le dijo cógete varias semanas de vacaciones ya que el FBI va a tomar tu caso y esta es la parte que a mí me jugó la cabeza Tick o Joe como le quieras decir le envió cuando él ya estaba en sus vacaciones el pin de la cabeza que tenía la muchacha como un moñito o algo así del cabello y cuando él llega a su casa en el monte donde él vivía en el desierto como se llame resulta que él lo compró o sea que ese no era el asesino o él mató a alguien inocente ahora sí vamos a la discusión como que fue medio raro este resumen no, no no te preocupes es que no se puede decir más allá si es así sencillo es que no quería ir en mucho detalle buscando el asesino no quiero ir en mucho detalle tampoco no, no un policía que está buscando el asesino la mala pata que le dan con verdad con ciertas personas que dicen que vieron el carro porque eso fue lo que pasó una de las testigos no, no una de las testigos por eso es que vamos a discutir una de las testigos una muchacha rubia que estaba en su vehículo le dijo que era un carro creo que era verde un muscle car y lo persiguió por la noche porque la estaba persiguiendo y gracias a un trope es eso pero ella estaba como verdad testigo y da la mala pata que ella se fue creo que al baño en la estación de policía y ahí que entra el policía arrestando tiene en custodia a Sparma Albert Sparma y él la ve y se miran frente a frente no sé si es que ella reconoce la voz o presume que ese es porque nunca se ve la cara de la persona y cuando ella le dicen identifica alguna de las personas que le pasan la foto ella enseguida lo reconoce porque lo vio y fue una de las personas que vio que entró eso que ya ella está no sirve su caso prejuiciada eso no lo pueden utilizar eso que no tienen testigos o eso que no pueden inculpar a a a a a a a a a perdón a a a a a a a perdón y lo bueno el caso es que eh dick quiere esclarecer su caso viejo y entonces pues ayuda busca ayuda de la forense donde trabajaba él y dice yo no yo los voy a ayudarte por última vez porque pasa verdad como quien dice por el último favor que te voy a hacer y ella vemos que le enseña y eso es una de las partes claves de esta película enseña como un casquillo aplastado te lo juro que yo no conocí o sea yo no vi yo pensé que era una flor yo pensé que era una flor y yo pero en metal pues fue hecha un custom made dije yo y yo ellos tuvieron algo dije yo porque se divorció yo dije aquí está la muchacha con que él pues fue infiel a la esposa yo atando cabos ella fue la flor que él le regaló yo haciéndome mi película muchas teorías y yo está bueno como decimos vulgarmente carachilla pero nada que ver vemos después que Jim se involucra con él y se lo habían dicho los compañeros y el capitán de él no te involucres con Dick porque ya es un un train wreck como dice un tren sin vía lo que quiere hacer es enfocarse en algo y no lo hagas porque te va a dañar tu carrera ya el daño la de él no dañes tú la tuya efectivamente Jim le dañó la cabeza a Jim y ya tú sabes todo lo que tú habías mencionado pasó así pero lo bueno del caso es que cuando vemos Jim este Dick empieza a estar pensando en su pasado cuando ve las muertes de similares a la de estas muchachas ve su caso le está contando a a Jim su caso aquí están las dos damas que murieron murieron así y entonces está relatando ese paso a paso excepto una de las escenas que él como que se va en blanco y empieza a ver alucinar la fenecida o las personas que habían muerto por el asesino pero había una tercera que es una rubia que siempre la veía y en una de las escenas es cuando le está buscando al asesino ven que sale de unos arbustos alguien corriendo y él sin decir nada dispara y le dispara en la misma caja del pecho y efectivamente esa ilusión la ves ahí y ves que el casquillo se dobla y penetra en el esternón de la víctima y cuando se dobla en el esternón ¿cómo se forma? en forma de una flor y vemos que él fue el asesino de la tercera víctima exacto y nunca encontraron la persona porque él fue el que mató entonces tuvieron que utilizar a la forense al capitán y a los compañeros policías que eran que estaban empezando los casos o sea que vemos que él no solamente involucró a sus compañeros nadie quiere saber de él en la fuerza porque él involucró a todo el mundo y él es un asesino exacto involuntariamente porque él en vez de decirme era policía o algo así digo yo no soy policía pero he visto varias películas siempre tiran un tir al aire o algo así él disparó center mass o sea al pecho sin saber quién era no vio alma no vio nada y entonces eso la forense mintió dijo que era puñalada cuando se tiró en el pecho le mintió a la familia por eso dice yo por esto llevo esto conmigo para acordarme lo que tú y yo hemos hecho no lo vuelvo a hacer fue a su pasado vio a su ex esposa que nunca llamó a sus hijas o sea su vida cambió totalmente y él no quiso lo que suele pasar era a Jim a Jim porque Jim conoció su familia dice tiene una buena familia y dice pues mira perdón con todo y eso Jim está traumado Jim Jim está en un viaje o sea los puertorriqueños estaban en un viaje de ketchup vamos a decirlo así al final porque él estaba perdido en el aire o sea él ya no era Jim punto no él no era el detective no bueno se fue en un un viaje de sideral como lo quieras decir estaba estaba envuelto en sus en sus pensamientos un té de campana como dices se fue un viaje pero un viaje brutal un té de campana y tú lo veías que las nenas lo quedaban mirando serio como que le pasa a este no no hacía caso hasta que uno de los compañeros le envió a través de la Jim Dick le envió a través de uno de los ex compañeros como tú dices el pin de amarrar el pelo porque presumiblemente este y es verdad él tenía premios o trofeos en la casa este Sparma y él siempre iba a prostíbulos o a sitios de 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 shows de girls de mujeres exóticas un club nocturno un club de noche de mujeres y entonces ese ese tren de vida y patrón pues él le gustaba él hasta mismo cuando lo metieron a interrogar él dice me gusta todo esto es como un fetichismo lo que él tenía en cuanto a lo que eran crímenes violentos tenía periódicos tenía este trofeos patitas este de una patita de de conejo no sé si era de alguien frenecido eso es lo que me escucha cuando él en el apartamento tenía un montón de cosas y el radio de la policía el radio de la policía para saber con dónde él era como un freak vamos a decirlo así en cuestión de eso pero nunca encontraron cómo incriminarlo es la cuestión nunca nunca y entonces si tú te pones a comparar las imágenes del principio donde tú dijiste que la muchacha la estaban persiguiendo la persona que se bajó no caminaba igual que Jared Leto Jared Leto estaba como cojo que Albert Sparma Alfred Sparma es como que al final el FBI seguía diciendo es un hombre blanco que tiene tal tal rasgo y qué sé yo que como que bueno altura o algo así porque no tienen los rasgos yo por ejemplo me quedé esperando a quién era el asesino aunque la película se trataba pero no se trataba de eso y vemos que Jared Leto sabía los procedimientos también de los policías como tú dijiste él veía las leyes las leyes estoy culpable de algo la interrogación es así y así y hasta que le enseñaron las fotos de las chicas verdad muertas pues eso estuvo como un poquito enfermizo porque él se puso un poquito fantasiado o hacía fantasías con eso y ahí fue que Dick se rompió la cabeza o sea Dick vamos a decirlo así desde el principio que le era porque todos los rasgos caían en su punto exacto y el problema es que mi gente este final no fue feliz no fue nada feliz y eso es lo que me dañó la mente porque se lo dijo cuando cuando él mató a a Sparma él le dijo son las pequeñas cosas yo dije él se lo dijo como dos veces en la película las pequeñas cosas son las que te van a hacer que te incrimine o que te cojan así que limpio es el apartamento del tipo completo pero si no fuera por el final que tú como tú me dijiste él compró el pin él compró el pelo de la muchacha que nunca eso yo no lo esperaba la desaparecida no encontraron el cadáver ni nada no o sea es como que mano todavía sigue por ahí entonces este no va a investigar ahora es el FI pero es fantástico pero tú te quedas con las ganas yo no me esperaba que terminara así punto a mí me sorprendió la actuación de Rami Malek Mr. Robot el que no conozca es de Mr. Robot este y él no está él no es en Black Queen también sí él hace de Freddie Mercury de Freddie Mercury exacto y hace buen papel aquí y Jared Leto yo lo vi ya conozco su trabajo yo sé que él no se va ahí fuera de es el Washington igual pero me encantó ese de Jared Leto me encantó ese personaje pero es que los personajes de Jared Leto son más o menos así parecidos me voy a decir una más palabra yo sé que estaba ahí por joder vamos a decirlo así pero es que como que super con la mente de los dos sí él trabaja con la mente de Jimmy con la mente de el punto es cómo él sabía que tenía que llegar al kilómetro 1467 o 1647 pero eso es lo que me yo no sé mamo a mí me está que él conoce el asesino pero él porque él sabía él sabía hay muchos detalles que entonces para colmo cuando fue a investigar quién iba a reparar la nevera y para colmo la verdad de la leche y la cerveza y la cerveza era la misma Bush exacto muchos detalles muchas coincidencias pero en fin llamamos por 20 minutos algo más que tú quieras decir no tiene que verla a punto vamos véanla mi gente porque hay muchos detalles que no podemos describirlo porque no lo van a entender si no la ven así que tienen que ver la película para que no entiendan un poquito latosa pero si te pierdes un detalle no vas a entender el resto vamos a graduar esta película dale dale basura mediocre nod o reconocimiento memorable y legendario hay que empezar yo yo empiezo yo empiezo es que no sé estoy entre nod o memorable un nod le voy a dar un nod lo voy a decir porque es la primera vez que voy a ver estos tres personajes en una sola película perdón estos tres artistas en una sola película actores segundo el que menos que pensaba que iba a actuar es el que actuó mejor de los tres un actor como Denzel Washington se supone que se comiera este papel fácil porque ha hecho 20.000 Jared Leto fue normal pero Rami vale wow ok ok buena la película normal neutral drama no hay mucha acción solamente un thriller pero es llevadera hasta el punto de que cuando le dañan la mente al al me acuerdo un poquito tú te acuerdas Seven voy a compararlo y perdonen la exageración el final de Seven cuando él ve la cabeza de su esposa y dice mi mi problema es la envidia a Chile y le pega los tiros tú nunca viste esa película Seven de Brad Pitt ¿verdad? ay de la de Gandhi I'm sorry yo no sé si he visto Cantito no sé es que como que yo no ok te voy a decir Morgan Freeman Brad Pitt y ahora el más odiado de Hollywood buena película buena película Seven ok ok pero la voy a tener que ver porque no oh no oh oh my god ok para mí yo estaba entre Nod y Memoría me la gané en serio bro anyway el punto es que quería estoy en Nod pero es como va a ser memorable porque es que te come la mente y no tú esperas algo en el final y no te complacen cuando tú estás con un niño pequeño es contrario a Seven Seven me complace pero aquí como que ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿en serio? ¿en serio lo voy a dejar así? ¿verdad? no no pon el ornito rinco para mí es un nod en el sentido de que como tú dices The Six Washington hizo su papel pero podría haber quedado mejor podría haber quedado mejor porque eso fue un cheque más vamos a un cheque pero es HBO yo creo que no se querían ir fuera porque ya el boy ya estaban ellos tres vamos a una película pero pero es que él hizo un buen papel pero a veces como que me daban ganas de meterme adentro y hacerle como así a maquiarlo anyway Jared Leto sabes que no me gustó el personaje pero la actuó bien Malek es como tú dices estuvo muy bien de verdad que super y en esta última película que ha dicho él quería ser un buen policía él quería ser bueno con su familia le presentó mira él era el que estaba en mi posición mira conoce a mi familia mis nenas también tan chévere y tú dices The Six Washington como el devil's advocate diciéndole exacto tienes que cogerlo porque mira te va a pasar como a mí te vas a caer con esas ganas de cogerlo no y la parte que él le dijo porque tú lo quieres coger entonces cuando el capitán viene y se lo advierte por segunda vez mira que tú estás haciendo no y él se fue ¿tú crees? sí papá se fue volvió otra vez esta primera vamos a intercambiar para ayudarnos chavo perdona que estoy moviéndome mucho es que tranquila me están atacando las hormigas no sé por qué pero ni voy en total en total que tú le diste no si no me dejaste terminar de hablar perdón pero igual le doy un not un not un not un not le voy a mover sí porque no está mal no está mal está buena yo le dije a papi que la viera no está mal no está mal está bueno y ahora nada mi gente algo más que quieras decir de esta película no básicamente no este tienen que verla tiene su altas y su bajas mi gente porque hay alguna parte que se va bien trippy cuando se va al apartamento o al hotel que empieza a ver las fotos vamos a decir eso para no dañarte la película él ve las fotos de las difuntas y se van en un viaje nada más voy a decir con eso pero es buena es llevadera pero no puedes pestañear porque te vas a perder de qué trata la película nada mi gente se despide aquí Casey de Café bye así que bye